Castilla-La Mancha creció en 2007 un 4,2%, un porcentaje superior a la media nacional y muy por encima de la media europea. La Junta de Comunidades está haciendo que Castilla-La Mancha avance. El presidente regional confía y apoya a los empresarios para continuar confiando y luchando por el desarrollo de la región. Comparto también el llamamiento común para que mantengamos la confianza en nosotros mismos y para que mantengamos el optimismo. Solo el optimista piensa que las cosas pueden mejorar. En la celebración número 31 de la Asamblea General de la Federación de Empresarios de Albacete se ha mostrado el agradecimiento al Gobierno regional por el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad y su apoyo a los empresarios. Si para FEDA 2007 ha sido un buen año, también lo fue para la economía de Albacete, que tuvo en su conjunto un comportamiento positivo con lógicas e influencias de la propia economía regional y nacional. En un análisis sintetizado del pasado año, los empresarios no podemos hacer un mal balance. Empezaré por el final, porque las relaciones laborales que en Albacete y provincia se caracterizan en los últimos años por un clima de paz y diálogo social han terminado mucho más fortalecidas. Castilla-La Mancha registró en 2007 un crecimiento estable en el sector industrial, el agrario y en el de servicios. Y fue la región española que más incrementó el número de afiliados a la seguridad social. Un crecimiento que es ya una realidad gracias a los compromisos y proyectos que lleva a cabo la Junta de Comunidades.